Bien, el Consejo ya ha suprimido el servicio de transporte escolar del Colegio Público San Roque o Polideportivo, como se le conoce normalmente, de Polop, con 330 alumnos dejando solo un autobús. Asimismo, se han recortado las becas de comedor, de forma que a día de hoy solamente lo gozan seis niños con un gasto de entre 80 y 90 euros por alumno. Por ello, preguntamos, ¿piensa la Consellería asumir la gestión del transporte escolar y aprobar becas de comedor con tal de garantizar la gratuidad de la educación en el Colegio Público Polideportivo o San Roque de Polop? Gracias. Gracias, señoría. Para dar respuesta a su pregunta, tiene la palabra el señor Carbonell. Muchas gracias, señora presidenta. Señora diputada, los alumnos de Polop escolarizados al CEIP San Roque, inaugurado al curso 2011-12, y que cumplen los requisitos establecidos a la resolución de 13 de juny de 2012 de la Dirección General de Ordenación y Centros Docentes sobre el Servicio Complementario de Transportes o Centros Públicos de Titularitat de la Generalitat per al curs 12-13, son atesos per una ruta de transport escolar amb un vehicle de 55 places. Tot i que el número de beneficiaris és inferior a 15 i que, segons la desmentada resolució, no hauria d'haver autoritzat ruta de transport col·lectiu i reconèixer ajudes individuals als beneficiaris, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha autoritzat una ruta de transport amb un vehicle, com li dic, de 55 places per atendre els alumnes més allunyats del CEIP San Roque. A més, d'acord amb l'informe de la Inspecció Educativa, el centre, malgrat estat ubicat a un polígon industrial, els accessos al mateixos són correctes per al seu ús per dianants. Pel que fa referència al menjador, la resolució de 13 de juny de 2012 de la Direcció General de Ordenación y Centros Docents, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat per al curs 2012-2013, estableix els criteris d'acord amb els quals es concedixen les ajudes de menjador escolar. En l'apartat 8è s'arrepleguen tant criteris de renda com a situacions sociofamilars específiques que fan que els alumnes afectats per les mateixes els tinguin en compte i se us otorgui un plus de puntuació. A més, i en aplicació del que estableix l'actual llei orgànica d'educació, a aquells alumnes que han de ser escolaritzats en un municipi diferent del de la seva residència se'ls concedix el servici de transport i menjador en caràcter gratuït. En el cas plantejat es tracta d'alumnes que són beneficiaris del servici de transport escolar per la distància existent entre el seu domicili i el centre docent, però que no se us otorga la gratuïtat del servici de menjador ja que residixen en la mateixa població on estan escolaritzats. No obstant això, si complixen requisits de renda, si és el cas, podrien ser beneficiaris de l'ajuda existencial de menjador. Finalment, recordar que les ajudes de menjador escolar tenen un caràcter assistencial destinades al suport de les famílies amb pocs recursos econòmics i al mateix temps faciliten la integració social i laboral dels pares i mares en situacions específiques de necessitat. No es tracta d'un dret inherent aplicable a la totalitat d'alumnes matriculats en el centre, per la qual cosa, basant-se en el seu caràcter d'instrument assistencial, cal fixar uns criteris per a determinar quines famílies es troben en les situacions de necessitat econòmico-socials susceptibles de ser beneficiaris de l'ajuda de menjador. Cal assenyalar que els dits criteris s'han establert en un marge el més ample possible i atenent sempre, evidentment, la disponibilitat pressupostària. Segons les meves dades, en aquests moments al CEIP Sant Roc, de la localitat de Polot, hi ha 90 alumnes que són beneficiaris de l'ajuda assistencial de menjador. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Carbonell. Té la paraula la senyora López-Barceló, mordió en el temps. Té la paraula. Moltes gràcies, senyora presidenta. Mire, este és el resultat d'unas medidas que són improvisades constantment per la conselleria i que generen una gran incertidumbre constante a les famílies. I això se ve simplement acudint a les hemerotecs, en les que podem encontrar les notícies i notícies i titulares que llenen els medios de comunicació, parlant de... Educació se ahorra al autobús de 700 nens al medir sin obstàculos la distància a los centros. Por ejemplo, en Torrevieja, el conseller dejarà sin transporte escolar a 500 alumnos de secundaria en Castellón. Podemos estar així, muchísimas y muchísimas noticias más, pero yo le voy a concretar. Miren, la señora Catala dijo que esta medida de hacer que los tres kilómetros que se rigen como criterio objetivo para establecer qué distancia es la necesaria para que puedan tener un servicio de transporte público asegurado los alumnos y alumnas que vayan a un centro público, resulta que ustedes lo que han hecho ha sido constantemente ir rebajando lo que es la racionalidad de esos criterios objetivos que dice la consellería, la consellera, porque la consellería habló de normas objetivas y lo digo, sí, que objetivamente son irracionales. Porque que ustedes me hablen de que en la nueva orden, a partir de ahora, los tres kilómetros que se miden se hacen con una aplicación en la que se mide simplemente la distancia entre el domicilio y el centro escolar en línea recta, como si los alumnos pudieran atravesar obstáculos de camino al colegio o tuvieran un jet privado para ir al colegio, me parece vergonzoso y no sé si toman ustedes por tontos y tontas a las familias y a los alumnos, porque evidentemente no pueden traspasar las barreras arquitectónicas. Y estos niños, por ejemplo, los del centro de San Roque, usted ha hablado de unos beneficiarios, sí, muy poquitos los que pueden regirse por esa normativa. El resto ha sido el centro el que ha tenido que llenar ese autobús con chavales haciendo un pago desembolsado por parte del centro. Respecto a las becas de transporte, las del curso 2011 y 2012 todavía no se han pagado a las familias que les correspondía. Y yo le voy a explicar cuál es la situación concreta de este centro, porque resulta que el trayecto lo hacen caminando para ir por una carretera comarcal y después por un polígono industrial que usted mismo ha hecho referencia. El trayecto donde se acaba la carretera y va hacia el polígono es muy peligroso, ya que hay tránsito de coches y hay tramos donde no hay ni siquiera margen y arcén para andar. El acceso al centro es una calle sin salida, que tiene unos 300 metros, por el que se circula en doble dirección y no es muy amplio. Al final, hay una pequeñita rotonda donde los coches dan la vuelta y por la entrada y salida hay bastante tránsito y supone un peligro, ya que los niños tienen que entrar y salir de los coches para acceder al centro. La policía local, por supuesto, hace lo que puede, pero cualquier día, desgraciadamente, nos indican fuentes de trabajadores del centro, cualquier día tendremos un disgusto. También se ha de tener en cuenta que hay muchísimos casos en que son los abuelos los que se encargan de los niños y no tienen coche ni carné, además de padres y madres en la misma situación, por lo que se llenan coches para hacerse favores entre chavales para, de esta forma, hacerlo más solidario. Eso es maravilloso, solidario, y eso es fruto de la situación de crisis en la que nos vemos inmersos en que las personas se ayudan entre sí, pero es que lo hacen por la dejación de funciones de la consellería. Por tanto, respecto a la distancia de tres kilómetros en línea recta, pues decir que ustedes evidentemente no han tenido en cuenta los edificios, el barranco, el camino que sigue que no está urbanizado ni el polígono industrial. Hay niños que van por los caminos rurales, campo a través, y teniendo que subir y bajando bancales para no tener que hacer dos kilómetros y medio caminando y después dar la vuelta. El colegio está hecho pensando en un pau que no se ha llegado a hacer porque se paralizó la construcción y, como consecuencia, la entrada al colegio, es decir, la puerta, no tiene calle, solo tiene un pequeño margen como arcén y después hay una pinada. Así que, por favor, señor Carbolén, replanteense que en este centro se necesita que todos los chavales tienen que tener acceso a ese transporte público y, por cierto, esos chavales con el acceso al transporte público también tenían asegurado el acceso al comedor escolar. Así que, terminen de pagar y, por supuesto, no dejen abandonado a este centro por culpa de su incompetencia. Gracias. Gracias, señoría. Le damos la palabra para dar cumplida respuesta al señor Carbonell. Un momentín, señor Carbonell. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señora diputada. Mire, en primer lugar, sí que me gustaría decirle que para nada son medidas improvisadas, son medidas muy pensadas y que, desde luego, siempre mejoran y son más objetivas que las anteriores. En segundo lugar, desde luego, como corresponde a cualquier administración responsable, nosotros revisamos cualquier circunstancia de carácter orográfico o de cualquier otra que se pueda dar y que precisa la propia resolución. Y, gracias a ello, desde luego, ha sido posible revertir determinadas propuestas que, desde su punto de vista, igual pueden ser improvisadas, pero que no lo son, que son consecuencia de un estudio detallado y concreto de qué ocurre en cada una de la población. Desde luego, es nuestra obligación utilizar una medida objetiva de medición. Es que tiene que ser así. Las medidas anteriores de las anteriores resoluciones no eran para nada objetivas. No era para nada medir a pie o no era para nada utilizar, como determinados ayuntamientos nos planteaban, pues, calles con direcciones prohibidas o no. De manera que se nos daba la curiosa circunstancia de que un alumno viviera a apenas 100 metros de un colegio y, al final, nosotros tuviéramos que dar la ayuda correspondiente porque, utilizando las direcciones prohibidas, acababa haciendo una ronda interminable superior a 3 kilómetros. Así que, objetivo nuestro, evidentemente, utilizar medida objetiva para cualquier ciudadano. Yo, de todas formas, respecto a la inversión nuestra en ayudas sociales y, en caso de este de transporte y comedor, de verdad que le invito cuando quiera se sienta conmigo y revisaremos al resto de las comunidades autónomas de un color o de otro en qué situación han quedado las ayudas, en qué situación han quedado las ayudas de transporte, de comedor, de becas de libros y verá como nosotros superamos ampliamente a cualquier comunidad autónoma del Estado español. Gracias. Gracias.